Esta canción tiene una historia muy bonita de un astronauta que se extravía en el espacio y se encuentra por allá solo, incomunicado, haga de cuenta un minero en Chile, haga de cuenta un minero en Chile pero en el espacio y entonces hay un momento de la obra donde él le canta a su amada a su amada que se llama Rosa, que está allá en la tierra si fuera el minero de Chile le cantaría a Rosa y a Azucena Pobrecito ese man, imagínate cuántos meses bajo tierra en la oscuridad y realmente cuando subió a la superficie fue que la empezó a ver negra Esta canción en lo personal siento que es una de las canciones más bonitas que vamos a mostrar esta noche y se llama La Rosa y el Astronauta ¿De qué le sirve al hombre el oro de la tierra? Viviendo a nueve lunas de su tierra amada Mejora la riqueza cuando hay compañía Mil besos son el oro de tus madrugadas Sería tan diferente mi triste destino Viviendo en jamelín y tocando una flauta Pero yo me he inclinado por el desatino De andar fuera del mundo siendo un astronauta 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 He visto en soledad más de un millón de estrellas Voy a llevarte algunas y regreso a casa Si es que antes no me encuentro con otra donceña O viene y me rescata un primo De la NASA Aguardo los cometas y los meteoritos Le cuento mis pesares a las nebulosas Si fueras mi princesa sería el principito Si fueras jardinero tú serías mi rosa Ay, rosa como la pantera rosa Bendita tú eres, ay, rosa La maravillosa, ay, rosa Pina cuando quiere, ay, rosa Como la pantera, ay, rosa Bendita que eres, ay, rosa La maravillosa, ay, rosa Pina cuando quiere, ay, rosa La maravillosa, ay, rosa Qué triste es la tristeza de aquel que no rosa La piel suave y cremosa de su enamorada La piel que no se rosa Como a las rosas negras y a las rosas blancas Qué triste es la tristeza de aquel que no rosa La piel suave y cremosa de su enamorada Y la piel que no se rosa Y la piel que no se rosa La maravillosa La maravillosa, ay, rosa La maravillosa, ay, rosa La maravillosa, ay, rosa